Sus sueños de libertad por una Venezuela mejor, como él salió en sus palabras de fe. Señores, este que está quizá de mañana marcha sin miedo, por un futuro mejor, futuro que lastimosamente su gobierno le quita un plan. Pero eso no nos deja a nosotros sin las ganas de seguir luchando por estos jóvenes, mi madre como yo, que también tienen sus jóvenes, con estas ganas, sigamos apoyándolos, reciclámonos de verdad al servicio con ellos, para que Venezuela siga adelante. Buenas tardes, el día de hoy a la movilización del movimiento general, se estima la madre de Bacita Coyos en este día. Pero Dios, a pesar de todo, me recaló mucho más bien que con estos jóvenes, como estoy hoy, acompañándolos por sus sueños. Ese sueño, de verdad, que no tengan miedo de seguir luchando. De verdad, no tengan miedo, porque tarde o temprano, vuelvo y le repito, la luz va a brillar para ustedes, tanto como para nosotros, las madres y los padres, que queremos que nos sigan adelante, no fuera de su país. Porque en Venezuela hay de todo. Venezuela tiene para no concluir, no te digo Venezuela, un Cuba y doble. Porque eso es lo que quieren estos jóvenes. Y seguiré apoyándolos, a pesar de que no tengo vacío, pero me da las ganas de seguir con ellos, luchando por ellos. Y por, bueno, y vacío, que está desde allá arriba, que nos siga dando estas bendiciones, y que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, derrame bendiciones a ellos y a mi Venezuela. A 30 años, 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 y con esa justicia que se le hizo, así también quiero recordar que fueron 43 muertos el día de 2014. También quiero esa justicia para ellos, no nada más para vacío, para ellos también, porque también fueron injustamente asesinados por la restricción.